Hola, deseo hacerles una invitación para este jueves 28 de julio a contar de las nueve y media de la mañana y hasta las 16 horas en Iloca, en donde estará nuestro Muni móvil con nuestras funcionarias atendiéndoles para las cinco medidas sociales que la Municipalidad de Alicantén está llevando adelante con el fin de poder ayudarles. Es por esto que no olvides este jueves 28 a contar de las nueve y media de la mañana en Iloca, sector edificios públicos. Les esperamos para que así podamos entregar toda nuestra ayuda hacia ustedes cerca de tu casa. Alicantén, mejor para ti. ¡Gracias!